Quiero para el Forza, sacó de Forza, ¡tiró! Estuve y vengo teniendo buenos momentos, pero la verdad que tampoco trabajando en el entrenamiento día a día uno no se da cuenta de lo que va logrando y un poco te lo hacen vivir o sentir los que están afuera, como la familia, los amigos que te dicen, uh, mirá, los hinchas, mirá dónde estás, mirá lo que te está pasando. Aparte hace poquito tiempo vos estabas afuera y vos eras el que, por ejemplo, alentabas a Pablo Pérez. Por decir, un nombre, ¿no? De alguien que vos te reflejás. Sin duda, sin duda. Y bueno, ahora vivirlo, yo lo vivo a full con toda la pasión, pero por ahí uno no se da cuenta de todo lo que le está pasando. ¡Es Forza! ¡De Neubel! ¡Gol! ¿La familia cómo está compuesta? ¿Tenés mamá, papá? Sí, Sandra, Sebastián, mis viejos, y Camila y Nerina, mis dos hermanas. Bueno, todos los hinchas de... De Neubel, sí. No hay ningún tipo de... ¿Fueron los que un poco te empujaron para esto? ¿O vos eras el que estabas todo el día jugando al fútbol adentro en tu casa y decías, ¡pará, nene, con esa pelota! Sí, yo siempre fui muy fanático del fútbol. Ah, muy fanático. Sí, y ellos siempre me acompañaron, así que fue medio un complot de las cosas. Cuando comen un domingo que no hay fútbol ese fin de semana, ¿qué es lo que se habla en la mesa? Sí, se habla, se habla mucho de fútbol. ¿Jugaste bien, jugaste mal? No, no, eso no, eso más con mi viejo, mi tío, pero después con la familia, todos me preguntan, se va hablando, y bueno, yo intento llevar la conversación por otro lado, así que descanso un poco del fútbol. ¿Qué es lo que más querés vos de lo personal? ¿Te vas poniendo tus propios objetivos? Sí, sí, eso, sin duda, porque es algo que te va motivando y bueno, es importante, así que nada, ahora lo que resta del torneo es seguir jugando, sumar muchos minutos en lo personal y en lo grupal, sacar la máxima cantidad de puntos para poder clasificar una copa. ¿Quiénes son tus referentes? Y de internacional miro, te digo que casi todo el fútbol, y miro mucho a Kanté, Jorginho, Toni Kroos, Busquets, la verdad que tengo un montón y bueno, cada partido intento sacar algo de cada uno. ¿Te imaginas en corto plazo el fútbol europeo? Sí, sí, sin duda, jugar en Europa es uno de mis sueños, no objetivos, y bueno, me encantaría que primero se me dé algo muy importante en Newell y después poder pasar a Europa. ¿Te gustaría un título con Newell? Sí, sí, sería lo que más me gusta. Es muy difícil el fútbol argentino. Sí, sí, sin duda, el fútbol argentino es muy complicado, cada partido es un mundo aparte, pero bueno, sería algo hermoso. ¿Qué parte de Europa? Italia, España, Inglaterra. Sí, sí, me gustaría eso, Italia, España, Inglaterra, esos dos o tres países sería lo que más me gusta. Y que se den ese orden, ¿no? Italia, España, Inglaterra con todas las transferencias. Sí, sería especial jugar un poquito en cada uno, pero bueno, si no, en la que toque, la verdad que voy a estar muy feliz. Para terminar, técnico de las selecciones en las juveniles, ¿a quién has tenido? Yo tuve a Pablo Aymar, a Diego Placente, a Tino, a Quique Cezana, a bueno, un montón de gente que la verdad son unas bestias. Primero como persona y después te tramiten una experiencia y unos valores que, bueno, los sigo teniendo hasta el día de hoy y la verdad que se nota la diferencia entre un jugador que pasa por las selecciones juveniles que uno que no pasa.